Bueno antes de comenzar el video quería decir que esta es una sección nueva en mi canal donde analizaré canales raros o videos. Diciendo esto comencemos con el video. Este canal se llama la Sacna Cat. Y si aún no sabes lo que es. Es un tipo de animación cinematográfica de Garfiel. Bueno o sea es esto XD. Gracias por ver el video. Que la primera vez que lo vi pensé que era parte de un cortometraje de los creadores de Garfiel. Pero la sorpresa fue saber. Que lo hizo solo una persona. Esperen eso no es el sonido que busco. Ah mira Sonic ya lo encontré. Si ha sido impresionante es tanto. Que la persona que hace estos videos lo hace con un amor muy morgoso. O negro o adulto como sea solo. Que no es para tu edad este canal. Es de los más viejos esto debido ya que lleva. 10 años en Youtube. Tanto que es parte de los canales más viejos de Youtube. Pero si su animación antes no era tan buena como la que tiene ahora. Bueno eso es todo. Suscribanse para hacer más capítulos como este. Me despido. Adiós XD. Y se...